El Banco de Sangre de Choluteca reporta prácticamente, a nivel del Hospital del Sur, una baja continua y constante. A un nivel un poco más bajo del 40% se encuentra el mismo, según lo da a conocer la jefa del Banco de Sangre. Podríamos decir que estamos entre un 40 y un 50%, o sea, no estamos totalmente abastecidos para que ocurra otra vez, por ejemplo, el 31, ¿verdad? Que esperamos que no hayan incidentes como los ocurridos ahorita el 24. Esperamos dejar el Banco abastecido, igual vamos a solicitar a Cruz Roja y con los donantes que han venido esperamos tenerlo un 60% para el fin de semana. Desde el día viernes empezaron las emergencias, no descansaron los compañeros que estuvieron de turno, incluso hasta el día domingo me estuvieron llamando a las 10 de la noche de que no había disponibilidad de sangre. Y lastimosamente, pues en esos momentos uno ya no puede resolver, porque únicamente obtenemos las unidades ya sea de Cruz Roja o de donantes. Y solventamos hasta prácticamente el día lunes que yo regresé a turno, que no había nada. Pero ahorita ya tenemos, por lo menos para las emergencias, sí hay disponibilidad. Hay una cultura del no donante y prácticamente esto va generando que sean los familiares de pacientes que en su momento puedan abastecer el mismo. Las campañas de captación de sangre se han tenido que cancelar producto de las festividades navideñas. Se espera que el 2023 se puedan generar algunas y poder tener un mayor número de abastecimiento. Sí, la verdad que sí, porque hubo demasiado movimiento, o sea, la emergencia prácticamente no descansó. Me comentaban que esas 15 personas llegaron el día sábado y pues no hay disponibilidad, o sea, la sangre no se puede fabricar y no la podemos obtener. Es decir, bueno, saco de aquí. Si no hay donantes, pues no tenemos sangre. ¿El voluntariado de donación prácticamente no es una cultura que normalmente observemos? No, definitivamente no. El ser humano es que si yo necesito, si mi familiar ocupa una emergencia, ahí voy a donar. O sea, no existe el ser voluntario, el decir, bueno, voy a hacer, voy a apoyar al banco de sangre y al mismo tiempo, pues voy a obtener, se le apoya con un beneficio, ¿verdad? De parte del banco de sangre siempre se le apoya cuando un familiar lo requiere. Pero lastimosamente, como le digo, mucha gente maneja muchos estigmas, muchos mitos en cuestiones de que voy a engordar. Pues a muchos dicen hasta que van a fallecer. Entonces son cosas que ya eso deberíamos de sacarlos de la mente. Que deberíamos pensar más en que pues vamos a salvar varias vidas con el hecho de venir a donar. No solo obtenemos pues glóbulos rojos, también obtenemos plasma fresco congelado. Y pues eso nos beneficia, tanto como hospital y a las personas que vienen aquí también de escasos recursos. Entonces hay que pensar un poco más allá, ¿verdad? No solo pensar en el beneficio propio. Estamos con pocos donantes, entonces como puede ver la refri está un poco vacía, ¿verdad? Entonces hacemos un llamado a la población que puedan venir a donar. Estamos elaborando hasta las seis y media de la tarde, a partir de las siete de la mañana. Y estamos de lunes a viernes, ¿verdad? Para que puedan venir, nos puedan dar pues un granito de arena y mantener el banco a nivel. Para Metro TV y la 107.5 Radio Ilusión, este es un reporte de Roberto Villalobos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!